SUGAR CRUSH Y cuando escuchan ego, ya te andan Tu y tu y tu y tu son pussys El que se vaya porque así saco la UCI Tu y tu y tu y tu y tu son pussys El que se vaya porque así rrrrrrrr Cúcala, túcala, túcala, túcala Tú sabes como eso es la ley del duender Que tú le aprende Y si tú quieres bomba plena para gozar Yo te recomiendo bailar que vienes del quieto de Panamá O orgullosamente zona del canal Bandera tricolor yo la salgo a representar Su cultura, su esencia, su cota caribeña, son cosas que jamás voy a olvidar Saca un pecho bajo su techo, sé que lo han hecho Y cuando escuchan el conchac manancho Saca un pecho bajo su techo, sé que lo han hecho Y cuando escuchan el conchac manancho Saca un pecho bajo su techo, sé que lo han hecho Y cuando escuchan el conchac manancho Saca un pecho bajo su techo, sé que lo han hecho Y cuando escuchan el conchac manancho Tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú son buzzi Ellos es España porque está con la UCI Dui, 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 du, sound pussy. Eche ese valla porque es que rrrrr. Dui, 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 du, du, sound pussy. Eche ese valla porque es que saco la UCI. Dui, 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 du, du, sound pussy. Eche ese valla porque es que rrrrr. Cuando estas junto hacen papel de malo. Cuando estas solo reparten el no. Después tu los ves y que buscando padrino. Oh, God. Eso no sale el dolor de los destinos de lo que es lírica. Por eso cantamos y nada que son cínicas. Son débiles y fragiles que se rompen como uñas acrílicas Me levanto every day tempranito por la mañana Doy gracias a Dios antes de salirme de mi cama Jesucristo único rey Todos los demás pa' mí son gay Esco que solo una batibuai Pa' reventarte, pa' acrílicate, pa' demostrarte, pa' enseñarte Saca un pecho, va con su techo, sé que lo han hecho Y cuando escuchan el gonchat, mandan show Saca un pecho, va con su techo, sé que lo han hecho Mandan show Tú y tú y tú y tú y tú son pussy Échense, vayan, porque saco la UCI Tú y tú y tú y tú y tú son pussy Échense, vayan, porque... Tú y tú y tú y tú son pussy Échense, vayan, porque saco la UCI Tú y tú y tú y tú y tú son pussy Échense, vayan, porque... Yo, DJ T, DJ Postrio presentando Kandikos Rhythm Yaman Yaman Roklub Jundal Music Record No queremos puercas Arroba Amistad Man Arroba DJ T Cuando venga junto a ser papi de mano Cuando acaso lo reparte Rap Arroba DJ T